A continuación tendremos la presentación del perfil del candidato a la vicepresidencia por la secretaria departamental del FMLN y diputada del Departamento de la Paz, Alma Cruz. Recibamosla con un fuerte aplauso. Buenos días, amigos y amigas, buenos días a todos los equipos de fútbol. Estoy segura que ganará el mejor, pero todos son mejores para nosotros, porque todos ustedes, la juventud sanpedrana, es muy importante para nuestro alcalde, Sergio Orellana, a quien felicito por este evento. Y un saludo y muchos éxitos, porque ha sido un hombre que ha transformado este municipio. Así es que por eso, pido un aplauso para nuestro alcalde, Sergio Orellana. Un saludo a la directora departamental de Educación, la licenciada Patricia Alvarado, que también está haciendo muchos esfuerzos con la educación aquí en nuestro departamento y también desde el Ministerio de Educación. Así es que démosle un fuerte aplauso a nuestra directora departamental de Educación, licenciada Patricia Alvarado. Un saludo también a Gabriela, reina de las fiestas patronales de San Pedro Nonualco. También tenemos aquí a su juventud representando el municipio, así como ustedes lo han definido. Pero quiero en este momento saludar también a los invitados especiales. pero para nosotros, todos y cada uno de los que están en este momento representan la juventud, pero también representan la importancia que tienen estos eventos deportivos para lograr así motivar al joven. Quiero saludar a un joven, al diputado Denis Córdoba, que también tenemos en la Asamblea Legislativa la representación de juventud. Al alcalde de San Pedro Nonualco, que también está motivando este tipo de eventos. Pero un saludo muy especial a un hombre que ha venido haciendo las transformaciones en la ciudad de Santa Tecla. A un militante, pero un hombre que tiene 12 años de ser alcalde y es un alcalde triunfante, un alcalde que ha hecho esas transformaciones en esa ciudad. El alcalde Oscar Ortiz. Y así como en esa ciudad se han hecho esas transformaciones, que no es parecido a esa ciudad cuando él llegó, así como ha trabajado en esa ciudad de Santa Tecla, con el pueblo, así como ha desarrollado ese municipio, pero ha trabajado con la gente, junto a la gente, ha tomado las decisiones. Un alcalde que no se quedó esperando como nuestros alcaldes lo que el FODE le daba, sino que salió a buscar gestión internacional y así llevó más proyectos a su municipio. Por eso no dudamos de que con la trayectoria que tiene nuestro compañero y licenciado Oscar Ortiz, así también vamos a hacer en este país las transformaciones que necesite y el cambio va a continuar. Vamos a seguir transformando este país, amigos y amigas. Vamos a seguir haciendo esos cambios desde nuestras municipalidades y desde el gobierno central. Y sabemos, y también es decirles que se sientan orgullosos y nos sentimos orgullosos en este departamento porque es el primer municipio donde nuestro candidato y alcalde está aquí, nuestro candidato a la vicepresidencia. San Pedro Nonualco es el primer municipio que se visita del Departamento de la Paz, nuestro alcalde Oscar Ortiz y seguro vicepresidente de la República. Gracias, compañeros y compañeras. Nos sentimos muy contentos y muy halagados porque la juventud está aquí, porque la juventud se desarrolle y porque tenemos aquel dicho, una cancha que se abre, un joven que se rescata. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que se diviertan, compañeros y compañeras. ¡Aplausos! 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 Gracias.